Bueno, dale nomás No, es de Masters No, ¿está loco? O bueno, dale nomás Dale nomás Igual le apagas prins Ah, mínima Puedes pegar todo Eh, si Ah Ah Atracción Ah Ah Todo bien No No, no, no No, no, no No, no 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 Fijate el bababuz No 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 ¡Vamos! Entarábamos en el pecho. A ver, a ver, a ver. Vale, a ver, a ver. Vale, brudo. Eh, tranqui. Jejeje, vamos a volver a mí. Vale, encaradlo, el negro. Vale, encaradlo. Vale, encaradlo. Vale, encaradlo. Vale, encaradlo. Vale, encaradlo. Vale, encaradlo. Vale. C dynamic. No me pasa ni nada No me pasa ni nada Yo también me pasa ni nada ¡Nooo, mira! ¡Va a ser excedente al 4! ¡Va a ser excedente al 4! ¡Va a ser excedente! ¡Va! ¡Colera, el maestro! ¡Colera, el maestro! ¡Colera! ¿Puedes escribirle a David? ¡Puedes verlo! ¡Y dile! ¡Che, ando jugando a este juego! ¡Dannamente sí! A ver si no está que se vaya a la mierda, no juego más boludo No, no está boludo